Hola, bienvenido. Soy Tienyi. Aquí está Oscar. Oscar es un sistema de nueva generación. Soporta la función de compensación de inclinación sin calibración. Tiene tres peticiones básicas, últimas y avanzadas, lo que proporciona opciones para adaptarse a los requisitos de diferentes usuarios. Configuración con gran batalla interactiva de 1.54 pulgadas y petición avanzada y última. La batería desmontable de gran capacidad puede permitir hasta 16 horas de trabajo de campo en red 4G, 3G, 2G o modo de receptores de radio. Las características suportan múltiples constelaciones y frecuencias. Suporta radio, red, Bluetooth y NFC. Suporta almacenamiento interno 16 GB en petición avanzada y última. Y 8 GB para básica. Suscripción gratuita del servicio de Terzas Castor. Transmita los datos de creaciones de Oscar Pes a la inmobili. Gracias.